¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo mapa del canal y hoy os voy a dejar una partida en el mapa de Villa donde estaba con Caramelo en directo jugando Ranked Y nos encontramos en el otro equipo, gente que sinceramente pues, que cuando acabamos la partida y vimos el rango que tenían pues la verdad, olían un poquito feo más que nada por la forma de jugar que tienen y demás Y lo que me ayudó esta partida a saber es que literalmente todo lo que había dicho en vídeos anteriores y demás sobre el tema de los rangos, sobre el tema del sistema de Ranked por así decirlo Estaba tan fatal como estaba y como lo decía y es que realmente no me equivocaba en ese sentido porque, bueno, en este vídeo lo vas a ver, ¿no? Como aprovechan hasta el mínimo, hasta el mínimo punto, hasta el mínimo rango por así decirlo para poder encontrarse a gente más mala por así decirlo y conseguir un rango mejor Así que nada, dejadme en los comentarios que pensáis que opináis al respecto de esto, de esta gente porque literalmente que vimos casi a un Platino 2 Porque luego lo busqué casi a un Platino 2 jugando con un Plata 3, literalmente Plata 3, digo Plata 1, perdón Así que nada, dejadme abajo en los comentarios lo he dicho, ¿qué pensáis? ¿qué opináis? Quedan menos de 7 días, chavales, para que acabe el sorteo del Gear Pass del año 5 Estoy haciendo un sorteo, así que si no has participado todavía te recomiendo que participe porque quedan menos de 7 días para que acabe Lo he dicho, es para todas las plataformas y la verdad es que es gratis, participas en 30 segundos Y lo he dicho, te puede ganar un Gear Pass totalmente gratis, por así decirlo, ¿no? Así que no me entretengo más Un placer como siempre y nos vemos en el próximo vídeo Un placer, adiós, disfrutar Ok Cierto de astronomía, no sé dónde, pero lo he escuchado O abajo, puede ser, también Eso es, esa era Vale, en L, no tenemos el audio Ah, que hay otro más a la derecha, me tío Bueno, grabamos los besos Pero hay 3 en la misma posición ¿Estás bien, Javi? Sí Vamos, amigos, buena Hostias ¿Qué hay en el hallways? Clash Pero, ¿por qué no bucheas, no? Estás sola No No Buena Eso es Sí, que sí me mata todo el puto WAMI What the fuck Mira, creo que ha sido de las defensas más raras que he visto en mucho tiempo Ya lo han jugado todo raro, ¿eh? Totalmente Rarísimo Mira, había WAMI, que ese era lógico, en escaleras principales, ¿vale? Que estaba soldeando arriba, iba tirando para él, etc Luego estaba la Clash, metía en chimenea, pero en la puerta Y luego delante de la Clash, justo a la derecha de la chimenea, en plan escondido El Oryx, en plan que hace este día, ¿sabes? Caramelo ¿Sabes qué? ¿Te he visto lo visto? Nada, cuenta de lo que me has dicho, sinceramente No te preocupes Sí, yo sé con la que te devolver ¿Sabes qué pasa? Hostia, que más bomba tiene ese Ese hace... Palo, no nos pongas curiosidad ¿Sabes de Proliga, tú? Buah ¿La de Leis? Dicen que no le metemos hype, caramelo Ahí está bien lo de hoy Eh... Sí, la verdad es que sí, hace un buen entreno Que ha estado... Buen entreno, ¿eh? Buen calentamiento, ¿eh? Me gusta, me gusta Me gusta cobrar el alzado, ¿eh? Hostia Buen entrenamientos de hoy, ¿eh? ¿Eh, Melo? Hay que prepararse para el partido, ¿eh? ¿Eh, Melo? Sí, a ver... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Hay que ir preparándose para el partido, Melo Salimos al campo de una, ¿eh? Hostia, en cuanto... En cuanto a suerte, ¿eh? Melo Está muy tonto Hostia, es que como lo ha enlazado, hijo de puta Buah Me lo ha dejado huevo el cabrón A ver si ve a Leis Leis tiene una skin guapa, guapa, tú Hay que sacar al mejor once posible Hostia ¿Qué ha pasado? Buah Buah Se me ha salido por el puto Steam Vale, ya está Ya está Ya está Es el mismo sitio de antes, ¿sí, verdad? Ah, coño, ¿qué es el de... ¿Eso es de Leis? ¿Cuándo, eh, tío? Ah, no, que no es de Leis, tío Eh, ¿tú la hay en? Eh, no, si la gas Me pica la ceja, hermano Vale, tengo uno en la puerta de estatua Que guay Chua un despot, chua un despot Hay dos aquí conmigo, ¿eh? ¿Sin chicle? Ahí sí No, te cago, tío Tío, en serio, juega un fatal Yo no sé qué rango estamos Pero esto es el fin de por el tiempo No, no, pero... No joke, ¿eh? No broma Gente, que veis como un mono sin cabeza Sí, sí, sí Nos tienes a tu derecha en estatua En estatua, en estatua Tienes a gente, no A dos Vale, en chapa Vente, papá Vale, la entra, ¿eh? Hola Guarda esta Conmigo en astro, bro Le he pasado Me tengo que quitar la mira al laberinto Están las escaleras, ¿eh? ¿Dónde estoy? Habrá subido ya 100% No, no va a plantar el chaval No, no, no En la gym Go, can you go, planta NASA, ¿qué hay que arreglar a la chiquilla? 60% Lo mismo están mapas, ¿no? Tenemos tan máster, ¿eh? Perfecto Pues estamos ya La verdad que sí Dice por aquí Casi 60 niveles Y te ha tocado hielo negro para as Pues sí, la verdad Luego tengo 300 en la principal Y ni lo vuelo Así es la vida Lule, el caramelo con el black Y me toca a mí Creo que es en la principal Con 10 alfapack Me toca El hielo negro para la AS Me toca el hielo negro para la SMG de los AS Y otro más por ahí, tío Y la cuenta de patitos Mira, mira la skin del Watshu Mira Esa es de Proliga Esa es de... Sí, esa está guapo Sí, sí, sí Pero no de Proliga Esa no es comparable, me parece Esa era... Ni que te lo podía tocar Esa era de... De código ¿Seguro? Sí Algo inserto algo Ahí O igual el tío este maneja para ahí No intentes sacar títulos donde no lo hay Melo, no lo intentes Que no, que no Si, da igual Si, por curiosidad Ya, ya Vamos para allá Dice, recién llego y veo el black eyes en AS ¿Es tu cuenta smooth? Sí Ya sabes que mi principal no me toca nunca nada Pero tal cual Es como una cuenta maldita Sí, Marcos Luego, como te iba diciendo Pablo En la cuenta de patitos Tengo la cabeza legendaria de la Twitch La de la gorrita y tal Así súper chula, tío Bonito Es hermoso, ¿eh? El de AS Sí, sí, sí La verdad que sí A mí me tocó eso En 15 de Alpha Pack Me tocaron como 5 hielos negros Fue una locura, tío Y no lo grabé Que fue lo peor Perfecto Vale Vale Ahora, para, para Si, de alguna La verdad Está súper bien Que apunte de algún día Entonces si esta gente son Pacos Dice, no Pues ya sabes Sí, sí Muy Pacos Está muy Paco Está muy Paco Está muy Paco Tal cual, o sea No tiene ningún sentido Hacen cosas muy extrañas, tío Y es porque creo Que te han bajado de aquí De rango No, yo estoy en Platino 3 ¿Estás en Platino ya? Sí, sí A ver, chico en oro Pero a 0 puntos De Platino 3 Entre eso y la media mía Que es horrible Tiene un Capcan, ¿eh? Pero... Aquí, vale De izquierda Otro más, señor ¿Qué es lo que está haciendo? Tengo un Trophy ¿Puedes abrirlo? ¿Puedes abrirlo? ¿Puedes abrirlo? Hay un Power, niño Bueno, ahora no eres más Ya Lo que Me he comido ¿Ha sabido cuántas mierdas? ¿Quieres? ¿Puedes abrirlo? ¿Puedes abrirlo? En dinero, en caja fuerte Se va para billar Sigue en dinero uno Último en billar, madre mía, mueren dos Madre mía, se complica Se complico Este partido literalmente creo que pase ya Porque pasen cosas extrañas Por ejemplo, yo no da ni una bala Ah, se temor de ron todavía Fíjate, este pavo no va ni al de Fischer Se la suda Se pone a punta Se pone a jodearle con la pipa Se pone a jodearle con la pipa Es el 90, ¿ok? 90, tú eres correcto Jala pavo, jala Pavo, trabaja no Tiene la skin esa ¿Qué hace el caid, bro? Pero, ¿por qué va a tardar? Si ya no le da tiempo Guau Sácale la pipa Guau Qué Paco, eh, mero ¿A que sí? Hacen costas muy raras Me gustaría saber Luego, a ver si no lo olvidamos Quiero ver el rango que son 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 Pacos, eh Uf Muy Pacos, además Más Pacos que yo jugando al full guis Así que imagínate Pobre Pablo, tío Yo no ganaba ni una Bueno, ganaba, no No, no, no Pasaba ni una ronda, eh Escúchame Luego tengo que decir, Pablo En tu defensa Que luego has mejorado bastante Después de cuatro horas y media Cinco Vale, a ver Nos pillamos superador de random Clash ¿Y tú? 260 Es, eh No sé ¿Una caballera? Una caballera Pero su la pipa, eh Tipo conmigo Pero su la pipa Nunca se va a copetar, la verdad Bueno Pues yo qué sé Es nivel 200 algo 160 ¿Eso es una imagen, verdad? Sí, sí Se ha puesto Mira el guasu Ha confundido Pensaba que no se cargaba la imagen Yo igual, yo igual, bro Literal Yo igual, yo igual No, no, no Esto también es impredecible Igual que esa primera Esto acá ha hecho Vale, digo Si está Lo explicas Si la primera ronda mía ha sido Vale, si sale ahí la Clash Digo, voy a ver un pavo ¿Dra suya? Digo, pero ese pavo Realmente me da igual Vale, me lo Me quedo en la puerta de Chivinea Vale Nao Gracias por eso Oye, ¿dónde entrarías tú, Pablo? Si acabas de entrar en el juego Yo Por la puerta principal De abajo Atención El enemigo ha encontrado una bomba 100% nada más De hecho, yo Me atrevería a decirte Que hiciese ese spam pick Solo a pipa Solo que la pido Es que hay un kill Que quiero Me gusta hacer aquí Ya no llego Y no me vale con esa persona Bueno, pues lo que hay Es lo que tiene, bro La vida es dura La vida no Siempre Es que no me da mierda, tío ¿Qué estás detrás mío tú? No No, no Ah, tú eres Clash Vale, tengo De hecho Me voy a cargar a uno Vale, no se me complico ¿Matará a alguien aquí? Vale Lo voy a spotear Y lo voy a matar Vale, se me complico Vale, te va pa' tu puerta ¿Eh, uno? ¿De principal? Sí, sí Yo estoy debajo, eh Yo soy cabera, eh Vale, vale Que muy bien, Melo Que muy bien Vale, no me voy a entrar Aquí, te lo digo Vale, tengo a Lace conmigo Pues en verdad No te van a ir ¿Cómo es el baño? ¿Me pica el huevo izquierdo? ¿O no sé? Vale ¿Me pica el huevo izquierdo? ¿No sé cómo? ¿Me pica el huevo izquierdo? Vale Bueno ¿Te vas a poner el huevo izquierdo? Me pica la oreja ahora ¿No? ¿No más? Buenas ¿Sí, lo ponísimos? ¿Está bien? ¿Esto va a pinchar un poco? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Vale, tengo yo Haz dos pavos más conmigo Si viene el warden se lo hace Porque es el bleach Y es su countervalle ¡Venga! Bonito, bonito Me gustó, de hecho Y el último está conmigo Vale, está abajo, no te lo he dicho yo Que iba a ir para abajo el hijo de puta Hace Rappel para arriba Se va para arriba el tío, creo Toma ¿Qué es esta partida, tío? ¿Qué es esta partida, tío? Es que si querés Vamos a jugar mal, los compis ¿Quieres jugar con ellos? No, la verdad Ha dicho la otra, eh Ah, qué chica la tío Sí, coño, se ve Yo qué sé, a lo mejor es un niño así Dice, tú puedes Entrar con nosotros en tau.net Mira como se veía lo que era esto Es nada que lo he visto Digo, buh, hay equipo de Paco Bonito, eh Bonito, bonito